Bajo el liderazgo de la concejala Beatriz Giraldo Gómez, un grupo de entusiastas mujeres de Cartago acaban de terminar otro curso de capacitación sobre patchwork, en la que madres de familia, abuelas y jovencitas aprendieron a elaborar adornos de cocina, cojines, delantales y fundas para los aparatos de uso doméstico. Como mujer, como concejal de la ciudad, para mí es muy importante y como madre cabeza de hogar, para mí es muy importante capacitar mujeres, mujeres que están conmigo, hemos hecho amistad, me parece muy importante que ellas tengan una motivación y que empecemos a crear empresa, porque lo podemos lograr. Hoy estamos aquí, hoy es la clausura del seminario de patchwork, muy acompañados de una gran profesora, como es doña Rocío, que es quien viene liderando y es la que tiene esas manos laboriosas y la que viene despertando en ellas ese corazón y esas ganas de trabajar. La mayoría de estas mujeres participaron en diciembre pasado del curso sobre elaboración de artículos navideños, capacitaciones que se dictan totalmente gratis. Ellas aquí no tienen que dar dinero, no tienen que dar nada, todo lo hago yo, con todo el corazón y el amor del mundo, porque esto es labor social, tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos las mujeres, tenemos que saber lo que hay dentro de nosotros y esa fuerza que hay dentro de nosotros y que podemos lograr muchísimas cosas. Ahora se propone crear una asociación de mujeres emprendedoras, cuyo proyecto sería apoyado por la estrategia Valleín. No es que no haya dinero, tenemos que aprender dónde y cómo movemos la economía y sé que lo podemos lograr, ahorita hay una oportunidad, este grupo de mujeres se va a capacitar con Valleín y luego vamos a presentar nuestro proyecto y con seguridad pensaría yo que de la mano de Dios vamos a tener mucho eco. Ya pueden ver todo el trabajo que ellas hicieron, mira nomás para la muestra un botón, esto es gracias a la concejal Beatriz Giraldo, hace ya más de dos años yo vengo trabajando con ella, el año pasado estuvimos en lo de Navidad, ella está en todo, la verdad es que con ella nos hemos sentido muy apoyadas. Las participantes ven en estos cursos una gran posibilidad para el futuro de sus familias. Maravilloso, me pareció una propuesta muy buena, muy importante, porque así nosotros salimos adelante también con todo el progreso que hemos tenido aquí con la concejal. Pues yo una vez venía de hacer unas vueltas y me arrimé y hablé acá con la profesora y le dije que qué podía hacer para entrar a ese grupo y ella me dio ganas de estudiar, ganas de hacer las cosas.